Que ya lo tocaron los Tigres aquí en esta parte alta de la cuarta entrada Batazo, cañonazo para el derecho, la pelota va caminando para atrás, para atrás la pelota y se fue Va su caso de cuatro esquinas, de acá de Tigres, Tigres de Quintamarrú Por Sergio Contreras, como bien decías, grandes temporadas de este hombre Vaya, aquí le prendió la recta por la esquina de adentro a Jesús Alfonso Los Tigres aumentan la brecha aquí En la parte alta de la cuarta entrada, tres carreras Y ahora están ganando Siete carreras por cero, allá va Emigdion El coach de picheo de los delfines y lo que son las cosas En la temporada regular, los Tigres tuvieron el dominio sobre este equipo de caza De nueve juegos le ganaron seis Entonces, fue un buen resultado para los delfines Viajar al Beto Ávila de Cancún Y sacar una honrosísima dimisión de honores Sobre todo a sangre y fuego Claro